Muy buenas noches, les saludo a Maricela Araníbar hoy miércoles 15 de enero del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV, la noticia más importante del día. La economía en Estados Unidos se expande a un ritmo moderado. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada de terrenos positivos, así que el índice general de la Bolsa de Ocala ascendió en 0.28%, cerrando en 16.179,30 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con un alance de 0.3%, pero cerró con 23.669,47 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización del Inca subió un 0.23%, cerrando con 90,12 puntos. Y finalmente, el índice de un gobierno corporativo cerró con un alza de 0.35% para culminar con 148,23 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor ascenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total. De 15.97 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada la de Graña y Montero, con un total de 4.66 millones de dólares. El precio de los metales preciosos era en terreno negativo. El oro disminuyó debido a la especulación de los inversionistas de que la Fed continuará recortando su programa de estímulo monetario tras la elevación de la proyección de crecimiento mundial hecha por el Banco Mundial, mientras que los metales industriales subieron. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación en las siguientes cotizaciones. El día de hoy el precio del petróleo cerró en terreno positivo, es así que el Club West Texas Intermediate avanzó en 1.71%, cerrando con 94,17 dólares el barril, mientras que el petróleo Brent de Londres ascendió en 0.82%, cerrando con 106,72 dólares el barril. Respecto al nuevo sol, la menoría peruana muestra una leve depreciación al inicio de la sesión cambiaria. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales inicios bursátiles de Estados Unidos cerraron la jornada en terreno positivo. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales inicios latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos positivos. Es así que el índice de Bovespa de Brasil avanzó en 0.81%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile ganó en 0.96%. Por otra parte, el IPC de México subió en 0.17%. Finalmente, la bolsa de Colombia con su índice Call Cap avanzó en 0.39%. La economía de Estados Unidos continúa expandiéndose a un ritmo moderado desde finales de noviembre hasta el término del año 2013 con algunas regiones del país esperando un repunte en el crecimiento, se dijo ayer en la Reserva Federal. Los hallazgos compilados por el Banco de Reserva Federal de Boston con datos recolectados antes del 6 de enero estuvieron ampliamente en línea con informes que van desde el gasto del consumidor a la producción industrial que demostraron la mayor fortaleza de la economía a finales de 2013. Los informes de un incremento en las contrataciones apoyan la visión de que una fuerte desaceleración del crecimiento del empleo en diciembre fue resultado de un clima gélido que afectó a buena parte del país durante ese mes. La FED dijo además que el mercado inmobiliario continuó mejorando. Resaltó que pocos distritos reportaron que las ventas de viviendas o la construcción residencial se ha desacelerado o declinado en los últimos meses. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credit Bolsa, Sociedad de Agente Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bul.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. Muchas gracias.